Estoy enamorado de ti, desde que te conocí, desde que te vi sonreír Estoy queriendo tu amor, que sea pa' mi, mi linda güerita, te quiero decir Que yo sin tu amor, no puedo vivir, mi linda güerita Ay güerita de mi vida, como te quiero Sin tu amor y tus besos, me muero Estoy enamorado de ti, desde que te conocí, desde que te vi sonreír Estoy queriendo tu amor, que sea pa' mi, mi linda güerita Te quiero decir, que yo sin tu amor, no puedo vivir, mi linda güerita Estoy enamorado de ti, desde que te conocí, desde que te vi sonreír Estoy queriendo tu amor, que sea pa' mi, mi linda güerita Te quiero decir, que yo sin tu amor, no puedo vivir, mi linda güerita Agüerita de mi vida, como te quiero Sin tu amor y tus besos, me muero Estoy enamorado de ti, desde que te conocí, desde que te vi sonreír Estoy queriendo tu amor, que sea pa' mi, mi linda güerita Te quiero decir, que yo sin tu amor, no puedo vivir, mi linda güerita Te quiero decir, que yo sin tu amor, no puedo vivir, mi linda güerita Gracias por ver el video